Los niños y los adultos infantiles suelen hacer, quizás con discreción, una pregunta, ¿me querés? y le preguntan así al objeto de amor o a varias personas, bueno, depende, ¿no? Entonces, tienen duda, ¿no? y lo preguntan directamente, ¿me querés? ¿me seguís queriendo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? El artículo este asociado a este video se llama La inevitable necesidad de mentir. ¿Por qué es inevitable? Porque la sociedad no nos admite actitudes arbitrarias, antojadizas, caprichosas, irracionales, inexplicables. Entonces, la sociedad, para mantenernos dentro de ella, nos exige previsibilidad, nos exige ser previsibles, que se sepa qué va a ser de nosotros, qué se puede esperar de nosotros. Y ayúbe, por supuesto, que no se puede esperar. Entonces, el colectivo, para mantenernos integrados a él, tiene ciertas normas, no solamente la de la naturaleza, por supuesto que ningún ser humano va a hacer algo que no sea humano, sino también las normas culturales, que, bueno, esto se hace, esto no se hace, si mirá, no, acá esto no se acostumbra, esto está mal, sí, sí, esto está bien visto, tú podés hacerlo, no hay ningún problema. Y después las normas individuales de las familias, los pequeños colectivos, los grupos, clubes, y, bueno, clases sociales. El colectivo necesita que cada uno de sus integrantes sea previsible, y para esto se tiene que comportar con cierta coherencia. Entonces, cuando nosotros nos escuchamos a nosotros mismos, nos damos cuenta que a veces queremos dos cosas que son contradictorias entre sí. Queremos y no queremos, nos gusta, pero nos disgusta. Vení, quedate, no, más bien andate, ahora andate. No, no, pero volvé, volvé pronto, ¿sabés? Sí, pero si te vas, ahora mejor. Y cosas por el estilo. Entonces eso, a quienes nos rodean, dicen, no, no, así no, o me voy o me quedo. Y, bueno, la persona que se siente en su interior, dice, ¡Uy, sí, tiene razón, no puede ser, si no tiene que se quedarme! Entonces, esa contradicción nos obliga a mentir. Porque si nosotros no tratamos de moderar las emisiones de nuestra contradicción interior, la gente empieza a no querernos, porque la extravagancia es algo que se rechaza. Y nosotros necesitamos estar integrados. ¿Qué le pasa a los niños? Los niños no pueden hacer un control tan eficaz de sus contradicciones, que son completamente naturales en cualquier ser humano pensante. Nosotros queremos y no queremos algo a la vez. Y eso desorienta a los demás y nos pone de mal humor contra nosotros. Nos querrían echar, dejan de querernos como nosotros necesitamos que nos quieran. Y ahí no tenemos más remedio que mentir y decir todo más o menos coherente. O sea, tenemos que pensar a ver qué es lo que vamos a decir. Esto nos impide ser espontáneos y naturales. Nos obliga a diseñar un relato que, a ver, lo voy a releer, un sí, esto es más o menos coherente. Pero tiene que ver parcialmente con nuestra forma de ser. Entonces, los niños a veces no saben si uno los quiere o no los quiere. Y los infantiles tampoco, porque les cuesta ser coherentes. Y los niños a veces no saben si uno los quiere.